Ellos pensaron que a estas alturas ya estaríamos rendidos, pero justo en el momento de mayor oscuridad, renació la esperanza. Los venezolanos no queremos escoger entre vivir lejos o de rodillas, porque estamos decididos a ser libres. Hoy más que nunca, la constitución y la comunidad internacional están de nuestro lado. Que nuestra voz escuche. Hay un plan, hay un liderazgo, hay un pueblo. Nos vemos el 23 de enero. Gritemos con brío.